Amigos, estamos nuevamente con ustedes hoy fin de semana con lo mejor de la música nacional e internacional. Vamos a preguntar a nuestro amigo artista profesional, Oscar el Cesarín con mucho swing. A ver Cesarín, cuéntanos, ¿qué género de música, con qué te identificas? Bueno, Carlitos, te diría que con todos los géneros, ¿no? Pero de pronto podría ser más con la música rocolera. Ya que siempre que yo he tenido presentaciones, mi show ha sido de 10, 11, 12 de la noche. Ya cuando la gente está un poco picadita, entonces para que siga tomando más, la música corta venas. Vamos a dejarla Cesarín con mucho swing, con un bonito tema. Claro que sí, claro que sí, muchas gracias. ¡Alza, Ramón, alza! Al estilo de Cesarín con mucho swing. Con gargüe y con gran salero, la cumbia llegó primero, tirando la vuelta y ruedo con castañuela, pa' que te velas se baila así. Así, 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 así. El paso doble con una cumbia Zumba que zumba, siga la rumba El paso cumbia se baila así El paso cumbia corte de orejas Si te da rabo nunca te quejas Ole, 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 el paso ya se baila así La botella llena se armó la fiesta Ya huele a feria, ya huele a feria Ole, 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 el paso ya se baila así Cu, 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 cumbia Todas las noches sueño contigo amor Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Acércate, dame tus besos Acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos Acércate, dame tu amor Dame tu amor, vida mía Cu, 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 cumbia Rico Rico Y Y Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Rico Rico Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Casi medio loco estoy por tu amor Acércate, dame tus besos Acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos Acércate, dame tu amor Cumbia andina Cumbia andina Cesarín Presente en esta tarde Si te has de marchar, adiós que te vaya bien Y si me haces falta, lloraré por tu querer Porque me muero la vida, si no hay amor, todo termina así Que me va a ser difícil perdonar, cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar, no, 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 no No comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar, no, 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 no Si te marchas mi cielo, más te quiero y te adoro Sabes mi tesoro, que si me faltas de amor, yo muero Si te marchas mi cielo, más te quiero y te adoro Sabes mi tesoro, que si me faltas de amor, yo muero Si te marchas mi cielo, más te quiero y te adoro Sabes mi tesoro, que si me faltas de amor, yo muero Si te marchas mi cielo, más te quiero y te adoro Sabes mi tesoro, que si me faltas de amor, yo muero